Entramos con toda la matrícula y la cuarta encima Son pan de juguete, la medicina en el sistema que sube la autoestima Son todas fuletes, en la disco hay un reguero de gata suelta Y Tommy como anda preparado, los que todavía esperan en la puerta Lamento decir que están apretado Mis socios no mire pa' acá, tú no tienes más botellas que nosotros, estás loco Ustedes no son nenas y no ganan con mujeres que ganamos nosotros Pa' nosotros es normal y si me miran mal les voy a dar unos pocos Estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle de las gato y los votos Esos moñan todos los sacos y enrolen, prendan en la disco que aquí está todo el mundo a disco Y al primero que nos mire más le damos sin problem Repita medir fuerza pa' que no te borren Tranquilo que las bebecitas son touitas de nosotros Somos dueños de la calle, de la disco y de los toto Las pacas son de dos mil aquí nunca jangueamos con pocos Se inculan todas las bebecitas que toco Socio no me ronque de eso Tenemos corta mujer etiqueta y to' eso A mí no me ronque de eso Es que se me doy salvo enderezo Socio no mire pa' acá, tú no tienes más botellas que nosotros, estás loco Ustedes no son nenas y no ganan con mujeres que ganamos nosotros Pa' nosotros es normal y si me miras mal le voy a dar unos pocos Estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle, de la disco y los toto Tengo dos palos enterrados en la butaca Desde que me pegué no bajan de tres mil las pacas No sé diferenciar las cosas caras y las baratas Y to' lo que no me resuelvo yo me lo resuelve la caja En la disco siempre hay botella prendida Pues esos culos son propiedad mía Nadie me lo toque y mala mía que me ría Nosotros to' como ellos, ustedes bebiendo sangría Dile nesun, aquí no se vive del comienzo Dicen ser jodedores pero andan en un dasun Ya yo estoy lento por la nota de la guasso Le meto y me le río, como hace el guasso Y de pana gastamos to' la semana En culonas que hagan gol como Rihanna Y a la que tenga hermana Que le invite que yo tengo pana Y entre botellas hiti que guayame la ferragama Siempre ando bien fresh, sin estrés Y la baby está bien dura Me echo una 6-0 y la viro al revés De todas las baby soy el best, ligan bless Ya filmé con el cartel y cobro 12 mil al mes Socio no mires pa' acá Tú no tienes más botella que nosotros, estás loco Ustedes no son nenas y nos hablan con mujeres que ganamos nosotros Pa' nosotros es normal y si me miran mal les voy a dar unos pocos Estamos acostumbrados a gastar, somos dueños de la calle, de la disco y los toto' Nexum, Carter Records, nosotros somos Los dueños de la calle, de la disco y los toto' Nosotros no sabemos lo que es salir Sin una paga frondosa, entiendo Ja 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 ¿Qué haces? Pro Riel, la LORESTAR Pinto Aja úng即o tones tới tons isses кої sho Wel El Little Star, baby. No, no, Noriel. Meraneso. Vamos a enseñarle a esta gente cómo es que se hace. Bray Tiago. Merayun. Noriel. Nosotros somos los más duros, cabrones. Nexum. Quédense copiándose lo que hacemos nosotros. Apretamos. Dime, Jeffrey. Que se va a cagar en su madre el que nos toque, muñeta. Las Lapas.